En lo general fue aprobada en la Asamblea Nacional la ley que viene a regular el trabajo que tienen los bomberos de Nicaragua en su labor de sofocar los incendios y atender las emergencias en accidentes de tránsito, entre otras tareas. Viene a regular las funciones tanto de los bomberos de la Dirección General de Ingresos como de los bomberos que pertenecen al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios o a las organizaciones civiles. Da sus funciones a cada quien, controla y regula los montos, los cobros que se van a hacer por inspecciones. Con esta nueva ley se obliga al Estado a asignar cada año una partida presupuestaria dentro del Presupuesto General de la República a las instituciones de bomberos que trabajan en el país. Ellos ahora van a recibir una remuneración por las licencias y por las pólizas de seguro contra incendios y su aliado. Si nosotros recibimos un millón de pesos en un X momento, ese millón de pesos va a ser dividido. El 50% para nosotros, de la Dirección General de Bomberos y el 50% para los movimientos de bomberos voluntarios. Cuando hablamos del seguro, de las pólizas de seguro, esa es la idea, que de lo que se pueda recaudar en el año, digámosle así, va a ser el 50% destinado para esas fuerzas voluntarias que no tienen salario, que no tienen cómo mantener los medios. Los parlamentarios esperaban que los bomberos celebraran el triunfo de la aprobación de esta ley con mayor júbilo. Uno de los impases durante la discusión de esta ley fue la inclusión del término las y los bomberos. Se sobreentiende cuando decís bomberos, hombres, que hay hombres y mujeres bomberos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, con la policía, tenés que decir policío y policía. Entonces se sobreentiende. Pero hay algunas colegas diputadas que sienten que nosotros estamos como atacando, como que no queremos que la mujer participe, como que no queremos que la mujer esté en cada institución. Y no es eso, pues, queríamos aclararlo. Y de hecho se aclaró hoy en la asamblea. Nos hubiera gustado ver a nosotros hoy en día este plenario lleno de bomberos de Nicaragua, en las afueras parqueados los camiones sonando sus sirenas. Creo que eso fue una labor de publicidad que hizo falta en esta ley. En el proceso de consulta de la Ley General de Bomberos, participaron miembros de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, así como la empresa privada, permitiendo un amplio consenso para su debida aprobación. Néstor Telles, NotiVoz.